¡Tipo está! ¡Muchas claras! Estamos en el campo del Tobares, junto con el Costa Miso, has hecho una nueva drapción para la squadra. Sí, hemos llegado a todos los grandes equipos, nos darme mucha energía, ¡¿está! ¿Susmos y vamos hacer un plan? ¡Vamos hacer un plan en este momento! Vamos a ver el campeonato de Gran Canaria. Este es un campeonato muy importante. Paisen algún ranking. En el Euro Cup, amigo. En el Euro Cup. No, no. Yo tenía un campeonato de campeonato con mi padre. Yo tengo uno o dos. El campeonato de aquí. Y me dice que es un campeonato de campeonato. Y me lo dice sinceramente. Pesos que ya nos invitamos a Gika? Ah, ¿no? Shout out to Niko Gika. Ontas nos invitamos. Gika es nuestro amigo. Es nuestro amigo. Y a este al Gio. Yo Nato. Vamos a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es que va a hacer un campeonato? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Gracias! 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 ¡Esperia! Bueno, a vosotros ¿por qué os estamos Cyperios? En este caso, la gente se puede ver con este video. ¡Que nos hicimos! Para que tengamos buen contenido Y para que tengamos las cosas. Claro que ahora mismo, aquí estábamos. Vemos el bar, si hacemos la malacía Se ha perdido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vizio, vizio. Vizio, 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 ¡Vamos! Escuestar, vamos. Vamos, vamos. A mierda, ¡Vamos. ¡No. Los ojos aún sean la boca. ¡Como. El mat se empezó, señoras y señores. Los ojos en bala. Desde la ciudad de la ciudad. Desde la ciudad de la ciudad. End one, end one. Vamos, muy bien. De Super Mario, damos un sound effects. Los jugadores se ponen el par de la ciudad de la ciudad. Estaban en Super Mario con un jugador. En total de la ciudad de la ciudad. Sí, sí. Oh, se ponen una minera de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Oh, se ponen a Super Mario con un jugador. En total, esto es un jugador. I me aseguro que... Ya, en total, el jugador le damos a nuestra ciudad. Ahí no me llamo. ¡Hijo! ¡Pero! ¡Pero! ¿Por qué lo sé, mi auto-cinector? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Élamos Young! No, no es la última. Tienen 11, suelo y 17. ¿Qué le dices ahora dentro de este? ¡Murato! 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 ¡Gracias! ¡Mu-ra-lo! ¡Mu-ra-lo! ¡Muchas gracias por Ruiky! ¡Gracias para Ruiky! ¡Ruiky en el grupo! ¡No, no! ¿Qué es eso? Es un Hector. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De 11 a 1. De 11 a 1. ¿Qué es eso? He despertado el 4 aquí. ¿Qué es eso? 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 Vamos a jugar defensa. ¿Qué es eso? Necesitamos un enemigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En fin de semana. ¿Qué pasó? molesto. ¿Qué es eso? ¿Qué is eso? En el cuarto periodo, las cosas son muy bien. Hacemos por 4 puntos. Cuando nos volvimos a los 1. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Esto parece Lebron James! Pero Lebron James lo puso desde el centro. Lebron James lo puso. ¡Eso está! ¡¿Qué haces Lebron James?! ¡¿Qué haces Lebron James?! ¡Eso es último periodo! Creo que todo lo hacen ahora, no sé. ¡Bien! ¡Sí, ¡repaiguitos! ¡Ey! ¡Ey! ¡No sé si me preocupa, pero... ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¿Qué es lo que hemos pasado? La agonía se acerfó. Aquí, en el estado de Chondru. ¿Qué perdiste? ¡Mamára, Kika! ¡Válete! ¡Vamos! 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 ¿Las immunity? �eguctó. ¡Entonces How many can seleccionado ellos? ¿Están allí, Cancel? ¡Vamos! ¡Esto! ¿Esto es de &cambio! ¡46! ¡Embración! ¡Oh, dib Nederl quality! ¡04! ¿Vale? ¿Vale, para atrás? ¡A ver es el encuentro! ¡¿Qué encuentro? ¡GQ! ¡O Green! ¡O Green! ¡Neeeeee! ¡O Green! ¡Volvito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!